Está grabando. Ah, pues se me va a ir, ¿tú hay tiempo? Esta bachata va dedicada para todas las mujeres que sirven. Dicen que María Peleta a mí me dio una peseta. Dicen que María Peleta a mí me dio una peseta para que yo le arrancara todos los pelos en la creta. Dicen que María Peleta a mí me dio una peseta. Y su madre le pregunta, una niña de 15 años, a su madre le pregunta si lo que tienen los hombres tiene hueso en la punta. Si lo que tienen los hombres tiene hueso en la punta. Su madre le contestó con la boca llena de risa. Su madre le contestó con la boca llena de risa. Mucha chica no sea tan bruta, eso es de carne maciza. Mucha chica no sea tan bruta, eso es de carne maciza. Dijo la niña. Eso no lo creo yo, aunque me lo diga un santo, eso no lo creo yo, aunque me lo diga un santo. Si fuera carne maciza, no se me metiera tanto. Si fuera carne maciza, no se me metiera tanto. Oiganme lo amigo Antonio, y yo se lo digo a usted. Oiganme lo amigo Antonio, y yo se lo digo a usted. Sin el güey, sin el marrano, también el cuerpo francés. Si usted se pone con vaina, pues yo sigo con usted. Si usted se pone con vaina, pues yo sigo con vaina.